Sí, pues, ya está. Tení de todos, por favor, a la mano, ¿sí? Tení de todos a la mano. Tení de todos a la mano. Tenía reunión está prohibido ahorita, no se puede cerrar. Pero a mi papá le están haciendo una lucida. Pero igual, madre, igual, está prohibido, totalmente está prohibido. Buenas noches, señores. Todos los dos compañeros, los compañeros. Buenas noches, buenas noches. Listo. Sí, mamá, por favor. ¿Listo? ¿Listo? De todos, muy buenos días a toda la población del distrito de Centro de Cabo. Como bien he dicho, días antes de la semana se había publicado en la página de la municipalidad los números telefónicos para las denuncias sobre fiestas o reuniones sociales y o familiares en todo el distrito que estaban permanentemente prohibidas, las cuales hemos recibido llamadas telefónicas el día sábado. En el distrito de Centro de Cabo, la misma localidad de Centro de Cabo, dos reuniones en dos domicilios. En uno de los domicilios intervenidos en las horas de las tardes, aproximadamente las 15 horas, se recibe la llevada telefónica y se coordina con la comisaría de카ónica, con el comisario, en este caso el Alfredo de Piali, para la intervención del domicilios hBA en la calle This Pasón Erica, en los cuales, ya se les ha pasado las imágenes, donde se percata una fiesta familiar, un bonomástico de un señor ya mayor de edad en los cuales se utilizan cinco hombres y cuatro mujeres en los cuales se intervienen y se encuentran cajas de cerveza tres cajas de cerveza al inicio la señora alegaba que era una fiesta familiar una de las hijas del dueño del bonomástico alegaba que era una fiesta familiar pero como ustedes bien saben que el ministerio de la misma presidencia ha manifestado de que no hay ningún evento familiar así sean domicilios en casa a simple visión se puede notar de que eran hijas que no vivían en ese domicilio en horas de la noche recibo la llamada del comisario por segunda vez recibo la llamada del comisario al pérez para el apoyo correspondiente de la unidad para trasladar ya personas que habían intervenido en uno de los domicilios en el sector de Nuevo Cartago y Mala interviniendo también a ocho personas más en los cuales en el video se cae de notar de que se encontraban bebiendo y bailando y celebrando una fiesta de cumpleaños se proceden a, estas personas se proceden a llevar a la comisaría de Santiago de Cabo al mando del comisario al pérez Lippiani el cual en coordinación ya con él manifestó de que estas personas han sido multadas y esto intervenidas ahí por un plazo de cuatro horas ahora que hacer para digamos un tanto poder evitar digamos las reuniones o la recomendación para las personas quizás que puedan dar aviso como lo vienen haciendo ahora recurrentemente primeramente hay un llamado de atención a la población que bien saben esto no es cosa nuestra ni es cosa de la policía de que estén prohibidas las reuniones esto viene desde Río desde la presidencia y esto hacer el llamado de de ayuda, de apoyo a la población ya que se han lanzado los números telefónicos para cualquier evento y no duden sus nombres no van a ser dados a ninguna prensa ni tampoco a las personas intervenidas todas llamadas para nosotros son anónimas las cuales nos apoyan y nos sirven de mucho para evitar las aglomeraciones en esta pandemia así como tú bien lo has dicho hay un proceso el proceso no es ahora no es mañana el proceso es duradero aparte de que se le coloca una multa que lamentablemente hay personas que no cuentan con el trabajo debido y sin embargo van a estas reuniones familiares van a ser van a salir perjudicados perjudicados de la manera que vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo para pagar tu multa y a la vez vas a quedar manchado vas a quedar con antecedentes los cuales ya no te van a poder colaborar ni apoyar para cualquier acto de trabajo o llámese trámites de viaje no vas a poder hacerlo entonces hacer un llamado a la población evitar tratar de evitar estar haciendo estas fiestas o reuniones sociales